...para votar en Estados Unidos. Buenas noticias para esta casa. En enero, Antena 3 vuelve a ser la televisión más vista. Ya son 27 meses consecutivos siendo la cadena preferida de los espectadores. Los informativos de Antena 3 son líderes absolutos, pero esta cadena también domina el prime time, la tarde y la sobremesa. A Tres Media es el grupo de comunicación líder.